Este hombre acaba de acertar el premio mayor. Eufórico, el dueño del equipo de baloncesto San Antonio, ha ganado la lotería más esperada del año en Estados Unidos. Y el premio gordo es él, Víctor Wemba Niema, de 19 años. El francés es el basquetbolista más prometedor del momento. En el corazón de la noche de París, descubrió en directo su probable destino, visiblemente encantado, tanto como los fanáticos de los Spurs en Texas. Esta temporada ha sido muy dolorosa, pero todo ha valido la pena. Eso es todo. Vamos a tener a Wemba Niema. Desde que escuchamos su nombre, estuvimos seguros de que los títulos pronto volverán a San Antonio. San Antonio es la ciudad que vio brillar a otra leyenda del baloncesto francés, Tony Parker, ganador de cuatro títulos de la NBA. Desde niño, Víctor Wemba Niema se ha proyectado como un grande. Anunciado como una perla rara, su talento se eleva hoy a 2 metros 21 centímetros de altura. Con su club Boulogne-Levalois, cerca de París, Wemby, como se le conoce, atrae a las estrellas. Kylian Mbappé, Omar Sy, la locura de Wemba Niema está lista para la exportación. Mide 2,21, tiene 19 años, tiene ese talento en sus manos, tiene destreza, un tiro sedoso y un coeficiente intelectual de baloncesto fenomenal. Y el deseo de brillar y hacer historia tiene el paquete completo. El próximo 22 de junio, en el draft de la NBA, conocerá oficialmente su futuro. Le toca a él escribir su historia en la liga de baloncesto más competitiva del mundo.